Después de que Gabriel Espanik estuviera en TV Azteca y no terminara en muy buenos términos con la televisora de la Jusco, ya que no le cumplieron su contrato y la despidieron sin explicación, la actriz puso una demanda contra la empresa. Ahora la sorprenden saliendo de Televisa, de la oficina de nada más que Nicandro Díaz, quien está preparando su nueva telenovela Cuatro Vida. La venezolana que está por cumplir 27 años de carrera no quiso dar muchos detalles sobre los posibles proyectos en los que se le incluya. Contenta, feliz mi Adriana, aquí feliz también de verte, de ver a tanto, obviamente no estoy vetada, estoy aquí, a ver cómo están las cosas, escuchar propuestas, que Gabriela es una niña querida por el público, que los amo, que ya la gente, el público le burque verla en la pantalla. ¿Qué opinas de que Gabriela Spanik regrese a las telenovelas? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.